Bueno chicos, ya estamos aquí. Estaba revisando hoy el tema de YouTube y me he dado cuenta que hace casi un año que no subo nada. Entonces, bueno, hemos estado aprendiendo cosas nuevas, hemos estado volviendo a comprar, vender, lo que tenemos rentable, haciéndolo más rentable. Y también hemos disfrutado mucho este año. Hemos estado, pues bueno, de vacaciones, todo lo que hemos podido y más, y bajando un poquito el ritmo. Pero yo no tenía pensado subir más contenido, creo que ya lo mencioné. Yo quería subir más contenido cuando pudierais aprender algo de verdad. O un reto nuevo para mí o cualquier cosa. No subir contenido por subir, que últimamente está mucho de moda. Entonces, lo quería hacer, solamente voy a subir contenido cuando de verdad merezca la pena. Y creo que en este piso, desde mi punto de vista, vais a aprender bastante. En este no, porque voy a explicar lo que he comprado, pero en el siguiente vais a ver cómo lo he hecho y exactamente voy a explicar cómo hay que hacer. Así que nada, bienvenidos a la maravillosa vivienda última generación de 2024. Esto es lo que hemos comprado. Bueno, quiero decir, familia, que esto no se pudo ver. O sea, en su día estaba lleno de trastos y no pudimos acceder a todas las habitaciones, ¿vale? Estamos hablando de que esta habitación estaba, ya lo vais a ver en las fotos que le hemos poniendo, esta habitación estaba hasta aquí. Entonces, no pudimos ver qué es lo que había y lo compramos así. Estaba buscando estas viviendas, ¿vale? Esto es muy complicado encontrar así, ¿vale? O sea, de origen es muy difícil. Cuando la encontréis, que no os dé miedo ir a cogerla porque es lo que yo estaba deseando para hacer un cambio o para hacer una vivienda como yo quiero hacerla, ¿vale? Yo tenía la ilusión de hacer unos mini pisos o hacer cuatro habitaciones bastante grandes, premium, premium. Y hacerlo a la forma que yo quisiera y de la forma que yo quisiera. Entonces, esto para mí era una oportunidad porque, como veis, está de origen. Esto es hormigón, suelo directamente, no hay nada, paredes... Una maravilla, vamos. Este piso estaba en 47.000 euros, ¿vale? Al final se quedó en 30.000. Yo le hice una contraoferta de 30.000 euros. Me llamaron a las dos semanas diciendo eso. Héctor, ya te lo he peleado y el propietario ha aceptado. Bueno, aquí no ha peleado nadie. Simplemente que esas dos semanas estuvieron haciendo más visitas. No se lo quedó nadie porque esto es un marrón para el que no tiene lo que yo veo. Y al final me lo quedé yo. Pero bueno, le dimos las gracias y nos lo quedamos. En fin, estos pisos a mí me gustan mucho porque puedes pelear, ¿vale? Puedes pelear precio y puedes darle argumentos. Por eso a mí me gusta mucho que la gente se ponga al día un poco en el tema de la documentación y en el tema de la obra. No hace falta ser un arquitecto, pero por lo menos tener unos mínimos y poder pelear precio porque, claro, el hombre puso el precio 47 por ponerlo. Es un segundo sin ascensor, está enfrente de la estación, pero es el precio que él puso. Y luego hay que decirle por qué no vale esto. Entonces, entre una de las cosas pudimos pelear por el tema de la instalación. Esta vivienda nunca ha tenido luz y agua. Era del hombre que vivió abajo, es muy mayor, ya 97 años creo que tiene. Aquí lo hemos tenido mientras ha limpiado. Estaba aquí sentado con nosotros y me iba diciendo esto vale, esto no vale. Y yo iba diciendo todo, tirarlo todo al contenedor. O sea, muy buen hombre, pero un desastre. O sea, tenía su luz enganchada desde su piso al de arriba. Hizo la instalación entera él. Y el agua también está conectada aquí. Por lo cual ahora me toca rectificar esas conexiones y empezar a pedir licencia, a hacer yo los puntos de luz por las caedas para que me dé aquí y vendrá la luz. Y entonces todo eso hay que empezar a gestionarlo. Una de las oportunidades buenas que hay para negociar precios. Dice, oye mira, esto no tiene luz, evidentemente no se lo dices de mala forma, pero dice, oye mira, esto no tiene luz, no tiene agua, tengo que hacer yo toda la instalación nueva. No nos dimos cuenta también que tampoco existía, no hay ninguna parte de la fachada, ni medialera, ni frontal, ni nada. Hay cámara directamente. Esto es la fachada. Si tú tocas y se cae, te vas directamente. Entonces aquí tenemos que hacer cámara de aire, tenemos que hacer diferentes cosas, visualización para que esto quede en conexiones. Entonces, porque veáis un tipo de obra así que no os dé miedo porque miedo tenía que tener ellos porque ya saben que la negociación va a ser fuerte. Entonces estamos hablando que han bajado 17.000 euros en dos semanas. No ha costado mucho. Por eso a mí me gusta este tipo de operaciones. Otra de las cosas que hemos negociado era el tema de, iba a decir muebles, pero es que aquí había de todo. Entonces cuando lo veáis en fotografías es que no hay, bueno, no puedo decir seres, porque aquí había de todo. Una de las cosas de las que hemos negociado es que todo eso hay que bajarlo. Y eso evidentemente no se hacía negocio, ¿vale? Era mucho, era durante muchos años todo lo que han subido y pesado. Y luego pues, bueno, hemos estado con la mujer de la inmobiliaria y le hemos explicado que porque ella nos decía que la cocina ya estaba hecha, tenía el cuarto de baño, tenía dos habitaciones, pero como comprenderás, es que no es una habitación. Es que se cae. Entonces, yo voy a picarlo, pero es que, cosa que decirle, hay que hacerle entender que, oye, si no lo pico yo ahora, es que se cae solo. O lo pico yo la semana que viene o la siguiente está en el suelo. En fin, que estos pisos a mí me gustan mucho por el tema de la negociación porque es muy agresiva, hay que tener un poco de paciencia. Esperad, chicos, como lo veis, es una zona bastante buena. Yo lo que quería hacer era un piso para trabajadores, porque nos hemos dado cuenta que por habitaciones hay dos sectores, o con el piso. Da igual, pues está, le gusta estar en el centro porque estudia y le da igual, o tiene coche, o tiene, y pues bueno, pues le gusta esta maceta del supermercado. Y por ejemplo, tenemos gente que nos pregunta siempre si los pisos están cerca de estación, de zona metro, entonces esta era una oferta bastante buena. Mi pensamiento es enfocarme más ahora mismo en el tema del trabajador y en la privacidad, porque me apetece hacer algo más premium y que tengan, si puedo hacer, ya comentaré, pero si puedo hacer los mini quiso, será perfecto para el tema de más privacidad, porque al final todo el mundo busca eso, y yo busco que se queden más, más tiempo. Y si no, volaremos por habitaciones, de todas formas yo lo documentaré bien. Bueno familia, en este vídeo no vais a aprender mucho porque está de origen, pero os prometo que el siguiente vídeo lo vais a ver acabado completamente y voy a explicar los problemas que hemos tenido, los diferentes puntos a tener en cuenta para poder hacer todo correctamente. No voy a subir más vídeos si no es para aportar valor. Vuelvo a repetir, este va a ser el penúltimo vídeo y subiremos el final para que todos aprendamos algo, pero seguiremos con las inversiones, seguiremos evolucionando y cuando tengamos algo para atraer que de verdad que lo que podáis aprender, volvemos a hacer vídeos. Así que nada, os espero en el siguiente y a ver cómo queda el almacén.